A medida que hablaba, su encanto fue creciendo como si fuese un imán. ¡Hombre! Una charla interesante que me ha visto de reflexionar. Demoradora de hombres. Con ganas de exagerar. ¡No! Intenta para ser fuerte. ¡No! Es fuerte, es fuerte. Con gran seguridad. Yo la veo. Pero es cierto que adolece de algo fundamental. ¡Qué, qué, 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 qué adolece! Que vio de ser la externa deseada. Que nunca se sintió amada. ¡No le dieron! No le dieron. Y eso la hace de sufrir. Y eso la hace dañorada. ¡Cuántas cosas! ¡Ay, la tuve de ser! ¡Aplausos! ¡Ay! ¡Gracias! 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 ¡Lo encontrarás! ¡Gracias! ¡Mi princesa! ¡Mi princesa roja!